Bueno, y tal como le indicábamos, don Edi Sánchez, que estuvo al frente del INSIMUVE por muchas décadas, hoy nos da esta noticia. Escuche usted. Bien, quisiéramos pedirle a don Edi Sánchez que pase acá al frente, igual al ingeniero Juan Pablo Oliva, ya que se le hará entrega de una medalla, la cual representa de manera simbólica ese arduo trabajo que usted representó durante esas más de cuatro décadas, don Edi. Felicitaciones, don Edi. Asimismo, queremos entregarle, de parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se le otorga este reconocimiento, el cual quisiera leer a Edi, a Edi Sánchez-Bennett, en agradecimiento a su valiosa contribución y aporte en el trabajo realizado a lo largo de 42 años de servicio como director del Instituto Nacional de Sismología, Volcanología, Volcanología, Meteorología e Hidrología e Hidrología INSIMUVE. Durante el tiempo que ha estado al frente de tan honroso cargo, lo ha ejercido con mucha pasión, entrega, compromiso, ejemplar y generosa dedicación, lo que ha representado importante aporte para el desarrollo del país. Mi hermano José Luis Benito Ruiz y Cristina Aguilar, Cristian Aguilar López. Gracias. Gracias. Es así como damos el cierre oficial a este acto Y quiero dar las gracias en nombre de todos los compañeros que han contribuido Para la realización de este acto de reconocimiento al señor Edi Sánchez Enhorabuena, felicitaciones don Edi Y también a usted le agradecemos la participación y la asistencia a dicho acto Le invitamos ahora a que pueda pasar a un refrigerio que tenemos preparado aquí atrás Y perdón, se me olvidaba lo más importante, mire Las palabras de agradecimiento del señor Edi Sánchez Perdón, por favor don Edi Buenas tardes, buenas tardes queridos compañeros, autoridades Con mucho respeto me dirijo a ustedes En realidad estoy sumamente emocionado Porque no había pensado en eso Pero me hubiera gustado traer a mi señora Porque... y también rendirle un homenaje a todas las mujeres De los trabajadores de esta institución Que se quedan abandonadas Por venir a cumplir sus maridos O ellas también en unos casos Sus actividades a esta institución Es maravilloso ver El grupo de personas Que cuando yo tuve oportunidad de visitarlas En los caminos y veredas Que hoy sale uno de aquí de la ciudad En un camino de cuatro vías Que poco a poco se va adelgazando Y que poco a poco se convierte en un hilo de polvo En las montañas En realidad me dio hasta sorpresa Oír algunas cosas de mi persona Que en realidad tal vez yo las he olvidado Pero naturalmente llevo a todas las personas Siempre en mi corazón Pasamos momentos difíciles Pero también momentos muy alegres Y yo creo que el paso que hoy estoy dando Al estar frente a ustedes Y que probablemente yo ya no estaré con ustedes Es de cierta manera puede ser beneficioso O va a ser beneficioso Ya que nuevas ideas pueden venir acá Nuevas ideas, nuevas maneras Y nueva tecnología En lo posible Tratamos, digo Porque no digo traté Tratamos De superar la institución Con proyectos Como fue El inicio De instalación De estaciones Meteorológicas Automáticas Con el proyecto Mich Y posteriormente Con el proyecto Stan Pensando En que el instituto No podía permanecer estático Le dediqué tiempo Con ayuda de muchas personas Que están hoy aquí El ingeniero Velázquez El licenciado Peña Es decir Todos Y propusimos La idea De hacer un proyecto De modernización institucional Como fue O es el proyecto De CIE En el cual Compramos nueva tecnología Compramos nuevo equipo Y reinstalamos La estación Sismológica En diferentes partes Del país Que habían sido Vandalizadas O por la propia naturaleza Habían sido destruidas Es decir Y Tratamos de modernizar La tecnología Con nuevos sistemas De captación De datos Nuevos sistemas De archivo De datos Que eso es El tesoro Institucional Yo quiero agradecerle Absolutamente A todos A todos los que están aquí Y los que están allá En la montaña Que probablemente Ya tienen varios años Que no me han visto O que yo los voy a visitar En mis carreras En las diferentes Partes del país Tuve el honor De conocer Muchas personas Conocer Campesinos humildes Al extremo Que algunos Me nombraron Padrino De sus hijos Serví de partero En el campo Cosas que Había que hacer Hacer servicial Como han sido Y son todas las personas Del INSIBUM Todos Y yo les agradezco Aquellos Que dan Más de sí Es decir Que no vienen Ocho horas Que probablemente Son Diez Doce O hasta catorce horas Y algunos Que hasta no duermen Es decir A los jefes de unidad Muchísimas gracias A todo y cada uno De ustedes Y también Como el licenciado El ingeniero Velázquez Y el licenciado Peña Dijeron Adelante de mí Hubieron otras personas Como fue Don Claudio Urrutia Evads El licenciado El ingeniero Estuardo Velázquez También fue Mi director Los directores O subdirectores Que fallecieron En el ejercicio Acá De la subdirección Y todos Pues Algunos compañeros Como don Juan José Sinai Que lo recordamos Con mucho cariño Y personas Que siempre Nos brindaron Apoyo Yo deseo Que esta institución Continúe Que sea Grande Como todos Pensamos Que debe de ser Y dejamos Las responsabilidades Hacen absolutamente Todos Es decir El director No es el que hace Todas las cosas Son Los demás Los que hacen Porque no tiene Cuatro manos Ni tiene dos cabezas No que es El esfuerzo Que hacen todos Les ruego Por favor Que apoyen A las nuevas Nuevas autoridades Institucionales Es decir Creo yo Que es conveniente Que esta institución Se fortalezca Y que poco a poco Las cosas Vayan mejor Muchas gracias Gracias Bueno como no Recordar Todas las actividades En las cuales Don Edi Sánchez Estuvo al frente De esta gran institución El INSIGUME Pues Condiciones climáticas Tragedias Por distancias naturales También eventualidades De sismos Pues muchas situaciones Muchas eventualidades Que marcaron La historia de Guatemala Donde siempre Estuvo al frente Y hoy Le dice adiós Pero Guatemala Le dice a él Muchas gracias Don Edi Sánchez Por este servicio